Voy por la ruta Y yo sigo acelerando Lala, 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 lala Pero no tengo apuro Trabajando duro, ganando el dinero En comprar lo que no sé si necesito pero quiero Y cada mañana siempre me pregunto ¿Por qué te has tardado? Y quiero gritarme ¡Dale! Marioneta Son las siete ¡Levántate! ¿Freno? Arranco En la radio hay un aviso Que me pide que le pida plata a un banco Y bueno, quizás Un préstamo no viene mal Justo estaba yendo al mall para ver que puedo comprar Terminó la tanda y el tipo sigue hablando Y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo el alma nos están robando Felicidad enlazada para un mundo infeliz Puro barniz, todo se consume rápido y sin vis Esta sociedad es como un pelo sin frizz Si es marzo es novedad, es viejo en abril Y yo sigo acelerando Pero no tengo apuro Trabajando duro, ganando dinero Y comprar lo que no sé si necesito pero quiero Y cada mañana siempre me pregunto ¿Por qué este espectador quiere gritarme? ¡Vale, barioneta, son las 7! ¡Levantate! Se nos va la tanda y continuamos con el sonido bestial El cuarteló, pero ¿Me habla a mí? ¿Este tipo me habla a mí? ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar? Si soy feliz así, sé que el silencio es a veces violento Pero estoy dudando si no será necesario Escuchar un poco más lo que pienso Y apagar un rato la radio En el día de hoy, producción de bienes improductivos Capacitación de biógenes mediáticos Control de adolescencia planificada Y seguimos con el rol Y yo sigo acelerando Pero no tengo apuro Trabajando duro Ganando el dinero Encontrar lo que no sé si necesito Pero quiero Y cada mañana Siempre me pregunto ¿Por qué el despertador quiere gritarme? ¡Vale, barioneta, son las 7! ¡Levantate! ¡Vale, barioneta, son las 7!